Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Faisal Richmau y los saluda en esta ocasión para hablar de Inglaterra porque, bueno, la selección de Inglaterra hoy estalló, le pasó por encima, aplastó a la selección de Irán en un partido que la verdad fue muchísimo más fácil para Inglaterra de lo que se esperaba si bien es cierto, Irán no era favorita, no era para nada favorita muchos pensábamos que Irán podía oponer muchísimo más resistencia de hecho, yo sigo pensando que esta no es la Irán original esta no es la Irán que le sacó un empate a Portugal en el último Mundial que complicó a España, que se fue de esa Copa del Mundo con 4 puntos solo uno por debajo de España y Portugal esta no es la Irán que en Brasil 2014 hizo sudar sangre a Argentina para poderle ganar y esta no es la Irán que, en definitiva, por lo menos en lo defensivo solía ser un equipo ordenado, intenso y recio la verdad yo creo que aquí, cuando hablamos de Irán hay que también tomar en cuenta lo que está pasando en ellos como país la situación de país, el contexto del entrenador Queiroz peleándose con las autoridades de país de Irán que querían boicotear a futbolistas que estuvieron y se solidarizaron con el tema de las protestas que hay allá a favor de las mujeres y otras cosas porque se notó desde que empezó que ni siquiera cantaron el himno se ve que algo más está pasando por la cabeza de estos muchachos iraníes y lo lamento mucho, más allá de eso, muy superior, muy superior Inglaterra de la cual vamos a hablar ahora porque este equipo inglés por lo menos de medio campo hacia adelante se mostró arrollador tiene muchísimo talento y también tiene muchos jugadores en la banca que pueden venir desde la banca y resolverle me gustó mucho el partido de los laterales como para empezar, tanto Trippier, muy técnico, muy dinámico muy bueno con la pelota parada, como Shaw que pone como con guante ese pase en el primer gol que hace me parece Bellingham, que termina siendo para mí el mejor de la cancha alguna duda me sigue dejando Maguire defensivamente me pareciera y me sigue pareciendo que el hueco de Inglaterra está por el lado de Maguire aquí estamos viendo la alineación Inglaterra se paró con Pickford en portería Trippier por un lado, Shaw por el otro la dupla de centrales Maguire y Stones después Rice un poquito más contenido y Bellingham un todocampista que iba para adelante cuando quería y que cuando tenía que regresar, regresaba y adelante por derecha Saka, por izquierda Sterling de buen partido de los dos Mason Mount moviéndose por el centro como eje también de ataque y de enlace entre medio campo y delantera y Harry Kane que en el mapa lo vemos como centro delantero pero que también apareció en otros lados después estamos viendo los cambios para que ustedes vean lo que les digo del fondo de armario de Inglaterra entraba Phil Foden, entraba Jack Grealish, entraba Marcus Rashford o sea, estamos hablando de un equipo que definitivamente tiene argumentos para poder pensar que puede pelear por ser campeón del mundo más allá de que me quieran decir de que irán que fue un rival flojo, sí, todo lo que quieran pero viendo este plantel yo creería que la única duda que me está dejando es el sector de Maguire defensivamente hablando después lo de Bellingham ha sido espectacular el mejor jugador de la cancha un jugador de toda la cancha dicho sea de paso, un jugador que conduce bien con las dos piernas un jugador que le da salida limpia al equipo que también va para adelante que cuando tiene que pisar el área contraria la pisa y precisamente eso fue lo que hizo hoy donde gracias a un centro de Luke Shaw se suspendió por el aire y con un gol de cabeza puso el 1 a 0 del partido abrió el marcador este muchacho Bellingham que tiene un futuro brillante por delante después el que más me gustó fue también Kane porque es un centro delantero puro Harry Kane es un centro delantero que tiene gol que tiene punch que en teoría debería estar acomodado a solamente jugar en su zona de confort sin embargo a Harry Kane lo vemos por todos lados asociándose, pivoteando haciendo paredes con sus compañeros alimentándolos tocando de primera generando ocasiones de gol en fin, fue un partido también bastante completo para el delantero del Tottenham me parece que le hizo falta el gol pero bueno, también tiene que ver con la generosidad que él demuestra dentro de la cancha que no se lo haya encontrado en fin, un partido muy bueno de Inglaterra de medio campo hacia adelante una selección totalmente temible deberá de corregir algunas cositas defensivamente hablando porque después de todo si esta Irán te hizo dos goles eso no habla bien de tu zona defensiva pero en definitiva yo diría que está más que aprobada la selección inglesa en su debut mundialista y vamos a ver que nos ofrece en un futuro cercano pero definitivamente estoy seguro es un equipo que tiene todo el derecho a ilusionarse y a pelear con esta copa del mundo quiero que me dejen sus comentarios su opinión del juego para ustedes quien fue el mejor jugador del partido me lo dejan acá y si me quieren agregar algún otro comentario bienvenido sea les mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo análisis que nos vemos en el próximo análisis que nos vemos en el próximo análisis